Es un cimbrón importante este del mercado porque, digo, no ganan dinero solamente quienes venden las motos, ¿no? Digo, hay una intermediación, hay terminales que ocupan cientos y cientos de puestos de trabajo. De hecho, Motomel, lo hemos hablado en más de una oportunidad, es una firma ya afianzada nacionalmente, ¿no? Sí, 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 realmente está... Hoy por hoy Motomel tiene 650 empleados en forma directa, más lo que deriva en terceros, que son motopartes que le van produciendo a Motomel, hoy nacionales. Claro, si estamos hablando de mil puestos de trabajo solamente es... Sí, capaz que más. Después se le suma a todas las familias de concesionarios que están dependiendo de ellos. O sea, estamos hablando de un gran volumen, que por eso yo creo que al gobierno le ha preocupado también en el tema de las motos, ¿no? Y bueno, se cree que más o menos... Otra de las cosas es que se ha sacado, nos han venido a ofrecer desde distintos lugares, créditos hasta 40 meses, que antes no existía. Bueno, esto yo creo que es para incentivar un poco la compra de motos. ¿Entidades crediticias? Entidades crediticias con cuotas fijas en pesos. ¿Y cuál es el mecanismo? La gente se acerca a la concesionaria y ustedes, si no pueden financiar esa moto, lo enviaron a la entidad crediticia. No, reunimos los papeles, los llevamos a la entidad crediticia, lo aprueban y ya nosotros gestionamos el préstamo para la compra de la moto. ¿Ustedes aseguran la cobranza? Exactamente. ¿Y después al cliente se le descuenta por mes? ¿O lo tiene que pagar por mes? No, va a pagar la cuota mensualmente como se paga la cuota de un crédito normal. Ajá, en el banco. En el banco, exactamente. ¿Lo toma como una herramienta financiera válida esto? Nosotros creemos que puede ser una herramienta por la cantidad de cuotas, ¿no es cierto? Si la cantidad de cuotas diluye el tema de que sea una cuota accesible, rondaría una cuota de 400 pesos, más o menos, para una 110, donde realmente ya es una cuota accesible, ¿no? Si no lo compara con otras cosas. Roberto, teniendo en cuenta que se llegaron a vender 700.000 motos por año y en el último tiempo se vendieron 400.000. Esto significa, no sé, que aquí en San Carlos, tu concesionaria, para poner una cifra estimativa de 50 motos que se vendían al mes, se venden 20 y pico, 30. Sí, sí, sí. Yo creo que más o menos ha caído un 40%. A ver, no somos ajenos a lo que se comenta a nivel país nosotros, en San Carlos y demás. Estamos hablando de que los patentamientos disminuyeron eso y los números son reales de la disminución que se comenta. De un 45% de promedio es lo que más o menos se ve. De todas formas, hay una visión de que la cosa va a seguir funcionando en el rubro de la moto. Tal es así que, por ejemplo, ahora el 15 de julio, Yamaha abre su nueva planta en Argentina, donde por ahí se sigue apostando a esto, al tema de la moto. Estamos hablando de que van a producir 5 modelos acá, que hoy lo están produciendo, pero como toda empresa no puede disminuir por una situación del mercado al momento. Entonces, ahora el 15 ya estaba programado, se abre una nueva planta donde incorporan más modelos de venta. ¿Para vender en el mercado nacional o para...? Para vender en el mercado nacional y ellos están trabajando con Uruguay y algo del Mercosur también. ¿Quiere decir que a las grandes empresas les sigue conveniendo invertir en la Argentina? A mí se me escapa ya tan finito, pero viendo estas cuestiones yo creo que sí. No debe ser un mal negocio. No debe... por lo menos no lo deben tener mal visto, ¿no es cierto? Tengo entendido que otras empresas todavía no han... han tratado de sostener el capital humano porque después es difícil de volverlo a rearmar para cuando esto se vuelva a reactivar, ¿no? La última, Roberto. Hablamos de que las motos entonces están entre 8.000 pesos aproximadamente y 11.000, las del mercado nacional, estos dos modelos, y entre 12.500 y 18.000. Exactamente. Más o menos. Esos son los números que más o menos se manejan. Luego, en el dinero del patentamiento, que digo, esto también es otro esfuerzo económico que hace el poseedor de la moto. ¿Los números han bajado también? Ahí no hay precios cuidadosos. No, eso es lo que por ahí le cuestionamos un poco desde la empresa y desde la parte del comerciante es que no nos han ayudado en nada en la parte del control de precios, ya que no han bajado ningún tipo de impuesto y no han bajado ningún tipo de gastos de formulario y demás. O sea, es como que el sacrificio se está poniendo desde la parte de la empresa y del comercio y del gobierno por ahí nos estamos sintiendo un poquito descuidados en eso. Si bien los precios son cuidados, descuidados en la parte de colaboración. Nos han dado herramientas la parte de financiación y demás, pero quedó eso por ahí pendiente que hay un poquito de dolor en la parte comercial. Claro, porque digo, el patentamiento y todos los gastos apenas uno compra una moto, insume casi alrededor del 10% me parece de la moto. Sí, y hoy te diría más. Hoy estamos hablando sobre estos precios, estaremos en un 14, un 15%. Es mucho dinero y más cuando se siente, ¿no es cierto?